Vamos a darle la bienvenida a un personaje, a un personaje único Que nos acompañará esta noche, y es... Desmuteate, Mila Joder, es que de verdad, nada sale, nada sale vivo En 3, 2, 1 hará su entrada la Mila, así que nobles, espérate En 3, 2, 1 Mila, en 3, 2, 1 Mila, desmuteate Joder, Mila, ¿qué estás haciendo, Mila? Acá estoy, acá estoy, ya hablamos, chacho Acá estoy, acá estoy ¿Cómo que acá estoy? Acá estoy Desmuteate Ay, no me he muteado Digo, muteate, muteate de nuevo A continuación, les presentaré A un personaje único Que todos quieren Que todos aman Y es... No se lo esperan Es un personaje único En 3, 2, 1 ¡Ya estoy! ¿Cómo estás, Mila? Ay, cansada de la vida ¿Sabes a quién voy a dibujar? ¿A quién? Espera, ¿Loei es mujer o hombre? Creo que es hombre Tremendos rolos ¿Quién eres de esto de ahí? ¿Eres de otro mundo? ¿Extraterrestre? Hola, Jersey Buenas noches ¿Ansibio? Ok Loei dice que es un pingüino capitalista Ah ¿Qué? ¿Cómo se dibuja pingüinos? No sé dibujar pingüinas ¿Cómo que no? Sí ¿Sabes qué dibujar a Lely es muy fácil? A ver, enséñanos Ilústrenos Ya por mientras cuéntate Ah, algo te vas a decir Pero ya me olvidé Ah, ya Tengo mi opía Yo soy ciega Bienvenidos A este lugar Donde vamos a dibujar un rato Y luego vamos a leer webtoons Y Vamos a bailar Y aquí sí Sinoy Sinoy Cuéntame ¿Qué es de tu vida? Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame ¿Qué hice ahí? ¿Cómo era la canción de Cuéntame? Ah, dije Cuéntame Mi amor De Pedro Sárez Vertis No, de Diomarco Ah Estoy pensando en Pedro Sárez Vertis Lely, serio Hostia, me salió bacán ¿Qué harás? A la champa te salió ¿Cómo? Te han encerrado, ¿no? Yo me he encerrado De escapes Ah, ok Para que no me atrape en el FBI Es que había contado los secretos del Vaticano Y tenía prohibido hablar de eso Será Sinoy dice Oh, me estaba viviendo temblores Y gracias a eso cancelaron un paseo escolar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso de los temblores? ¿Qué pasó? Sinoy ¿Qué pasó? ¿Paseo a dónde, Loe? Loe Eh ¿A dónde? Triste Disculpen el avión Es muy normal Que pase Hostia Yo tengo una pregunta A los chicos que están ahorita En la En el directo Ya O sea, ya subieron su Su historia para el concurso No Pero vence creo el 31 de este mes Si Si ya terminaron Ya subieron sus historias El concurso ¿Qué hablas? No sé ¿Qué? El concurso de De falta poco Sí, hay un concurso en webto Pero ya están por O sea, yo estoy viendo que hay muchas historias que han subido ¿Y a Ranar qué dice? ¿Cómo? ¿Ranar qué dice? Ay, no sé, no me hablo con él Tú eres antisocial Si no me hablan Si no me hablan Si no me hablan No hablo Si soy antisocial ¿Y por qué me hablas a mí? No sé ¿Qué es Medivam? Dice Ingrid Es el programa que usas, ¿no? Para Para dibujar Medivam Medivam es el programa para dibujar Medivam para intro Gratis Y O sea Algunos usan el Clip Studio Pero no sé, la verdad Me lío O sea, sí lo tengo Pero me lío Pero, o sea Para que utilices todo su poder Del Clip Studio Está a 200 dólares Nani En cambio aquí Hay que invertir Pero ya, pues Hay que invertir Este es Loey Imagínate a Loey Ah, ah Es un pingüino capitalista, ¿verdad? Es un sombrero Es un pingüino capitalista Y yo digo ¿Cómo se dibuja un pingüino capitalista? O sea Con un pingüino Que es capitalista 100% 100% real No fake No sé dibujar pingüinas Fue, fue, fue ¿Puedo hacer así? Y ya está ¿Qué dice? Ingrid dice Jaja ¿Se imaginan que la voz de Groove Fuera la de Atarashi? Es idéntico Es idéntico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? Iéntico ¿No es un patito? Supuestamente es Loey Parece un patito El capitalista El dueño de España Eso no se hace Voy a calcar todo Loey, la que has liado Eso no se hace, señor Loey, a ver Pingüino de Google Este es un pingüino, mira Ya está A ver Es un patito motero A ver Pero esto es pingüino con ojos Ah no Ve también hay otro pingüino Bueno, los pingüinos tienen ojos Pero No lo creo Pero no tienen cejas Y así 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 es un pingüino Ay ya Se ve medio raro Es un pingüino fumón Y fuma o no fuma El primer capitalista fuma, ¿verdad? No, ¿cómo va a estar haciendo eso? ¿No fuma? Mira, mira la referencia que estás tomando Con el dibujo No te pases Esta es su camisa, ¿verdad? Jeje Me acordé Michael Jackson Michael Jackson La vida La vida es bella Co-ti-di-a-na-tel Del Autor Chiquis-triquis La vida cotidiana Del autor chico Y sonrojado, ¿eh? Son mejillitas Ahí está Ah, ¿es canon? ¿Este es canon? ¿Puede ser? Ah, es verdad Jeje Yo solamente diré algo Lili es kawaii, mira Jeje 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 A mí me gusta Cómo quedó Al final Sí, Ana Sí Ya, pero ahora A pintarlo Da pereza ¿No? No 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 Gracias.